Bienvenidos a Noticiero SNP al Día. A continuación les presentamos las noticias más relevantes de la industria pesquera peruana. La Sociedad Nacional de Pesquería saludó el inicio de la primera temporada de pesca 2020 en la zona centro-norte del país, la cual tiene una cuota asignada de 2.413.000 toneladas métricas. La presidenta del gremio pesquero, Cayetana Aljovín, informó que las faenas de pesca de la flota industrial, que se iniciarán este miércoles 13 de mayo, se desarrollarán cumpliendo un estricto protocolo de sanidad conforme a los lineamientos dictados por los ministerios de salud y de la producción. La actual temporada de pesca permitirá generar ingresos a los pescadores, dinamizará la economía de las zonas pesqueras por su efecto multiplicador y contribuirá a generar los recursos necesarios para que el Estado pueda atender a miles de personas que vienen siendo afectadas por el coronavirus. Cayetana también precisó que de cara a la actual temporada de pesca, se ha contratado a un auditor externo para que fiscalice el cumplimiento de los protocolos de operación por parte de las empresas asociadas a la SNP. Y además, el gremio pesquero tiene la potestad de suspender la operación de cualquier empresa asociada si se constata que se incumplieron los protocolos. Finalmente, respecto a la existencia de una biomasa de 10.1 millones de toneladas de anchoveta en el mar peruano, según el informe de Imarpe, la presidenta de la SNP sostuvo que dicha cifra solo confirma el manejo adecuado del recurso y el compromiso de la flota industrial con su sostenibilidad. Las empresas Austral Group, CFG Investment Cope Inca, Pesquera Exalmar, Pesquera Diamante y Taza informaron que adquirieron planes de seguros indemnizatorios que cubren a sus colaboradores en caso de contraer el COVID-19 y requieran alguna atención médica. Este beneficio será otorgado al 100% del personal en planilla, colaboradores de mar y de tierra en cada una de las sedes del litoral peruano de las mencionadas empresas. De esta manera, las agremiadas a la Sociedad Nacional de Pesquería resaltan el compromiso con sus colaboradores y fortalecen sus protocolos de seguridad. Por octavo año consecutivo, la pesquera Taza recibió el distintivo Empresa Socialmente Responsable que otorga la Asociación Perú 2021 en reconocimiento a las empresas que destacan por su gestión ética y socialmente responsable. Este distintivo reafirma el compromiso con la pesca sostenible que realiza Taza a través de su programa Cuida Mar que forma a tripulantes en la correcta identificación y liberación de especies marinas. Además, en esta edición, la empresa presentó los proyectos que forman parte de su plan de economía circular que proponen soluciones eficientes para los residuos que puedan producirse en las actividades diarias, en plantas y embarcaciones. En su columna semanal en Diario Correo, la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Cayetana Aljovin, señaló que el anuncio de la reactivación económica es una buena noticia para el país, toda vez que la salud y la economía no pueden caminar por cuerdas separadas, ya que sin salud no hay economía y sin economía no pueden existir los recursos necesarios para atender a las miles de personas que vienen siendo afectadas por el COVID-19. Indicó que los empresarios son conscientes de que el gran reto de esta reactivación es cómo hacer que en esta etapa no se generen nuevos contagios. Al respecto, resaltó que en las industrias y servicios que permanecieron abiertos durante la cuarentena, las tasas de contagios estuvieron muy por debajo de la media nacional, gracias a que el empresariado de manera voluntaria se autoimpuso una serie de medidas para proteger a sus colaboradores, clientes y proveedores. La líder gremial sostuvo que en el caso específico de la pesca industrial, durante más de 15 días se trabajó en el mantenimiento de plantas y flota bajo estrictos protocolos de seguridad sanitaria, los cuales fueron cumplidos al 100% según una auditoría externa, lo que ha permitido que el índice de contagio en esta etapa se ubique muy por debajo de uno por cada mil trabajadores. En suma, la industria pesquera está lista para zarpar y poner el hombro por el Perú. Y así cerramos nuestro noticiero SNP al día. Nos vemos la próxima semana para conocer más noticias sobre la industria pesquera. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y LinkedIn.